Desesperado, un vecino de calle Estrada 63 volvió a denunciar los perjuicios que le provocó una construcción en un terreno lindero a su vivienda. Desde hace más de un año comenzaron a rajarse las paredes y a hundirse los pisos. Dijo que esto fue denunciado a la municipalidad, pero que todavía no tuvo respuestas. Este comedor no se puede usar, miren el techo, ahí está la tierra, la basura, se limpia todos los días, ahí tengo porcelana rota. Sí, es importante la casa, pero se me están rompiendo las cosas. Entonces, ¿por qué tengo que sacar las cosas? No puedo comer en mi comedor, no puedo evacuar en mi baño, tengo que ir a un vecino, tampoco puedo dormir. No puedo trabajar en mi casa, no puedo vivir, no puedo tener una mascota. La escalera no la puedo subir y bajar porque se insegura. Las puertas, disculpen como hablo, pero no estoy tranquilo. Los vidrios se me están rajando porque las puertas no abren. Por el peso las paredes se están aguantando y las puertas no me abren. Miren, no sé si con la luz se pueden ver los pisos como están hundidos. Y todo esto comenzó desde el suelo. La escalera tuve que arreglar y parchar yo. Entonces gasto plata en abogados, gasto en herida, acá todo eso, ven que es un arreglo nuevo que lo hice yo. Porque quedó una ventana, un agujero. Y acá tuve que empezar a los gritos, pelear y discutir para que no me siguieran rompiendo porque pasa exactamente lo mismo. Cada vez hay más rajaduras nuevas. Estoy como en una villa miseria, poniendo chapas, parchando por todos lados. Y no son solo las paredes linderas, sino que ya se viene para toda la casa porque me explicaron que las cargas se dieron. Y está todo así la casa, la cocina con rajaduras, los pisos, las puertas que pasa el tren y tiembla todo. No puedo descansar, no sé qué más debo hacer. Yo una vez nervioso le dije, señor intendente, por favor, si nosotros tenemos que cumplir con impuestos, ta, 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 ta. Bueno, usted también cumpla con su trabajo, porque honestamente me da que pensar. ¿Hay algún arreglo? Me hago responsable de lo que estoy diciendo. ¿Hay alguna coima, arreglo? ¿Tengo que coimar yo para que no me rompan mi casa? Y no se lo digo con respeto, se lo digo caliente, señor intendente. Y si no es así, demuéstreme lo contrario. Deme una solución, que aparezcan los dueños y me arreglen esto. Porque los dueños no aparecen. Aparecen empleados que ahora me dicen que tienen que romper la pared del dormitorio. Entonces, ¿qué? ¿Yo no me voy a poder mover de mi casa porque va a estar la pared abajo? ¿A dónde me tengo que mudar? ¿A un hotel? ¿Pero qué estamos? ¿Todos locos? Los empleados me dicen que tienen que trabajar, pero todo el mundo trabaja y no hace daño a otro.